MC 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 19 de diciembre este sábado en vivo para la gente que no tiene disco aún aquí está para que lo hicieran 5 lucistas nomás mira, de colección les esperamos este sábado 19 en el Policé de la Universidad Central Mugresur estará presentándose a la 1 de la tarde 19 de diciembre el sábado de la Universidad Central y lo esperamos aquí está el disco de uña y mugre asqueros los 5 dólares y me voy a llevar los costes para que la gente no tiene yiiihaaa 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 y 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